¿Cristiano Ronaldo una estafa al al-Nasar? Supuestamente las declaraciones atribuidas al presidente del club saudita al-Nasar, el señor Musali al-Muhar, apuntan que fue estafado con el fichaje de Cristiano Ronaldo. Pero esas afirmaciones que dicen la prensa española son falsas. La prensa española manifiesta que tienen una fuente de un periódico en Arabia Saudita llamada Arabia News 50. El encargado de la prensa del club manifiesta que en este país no existe ninguna fuente que se llame así. Por eso las afirmaciones son falsas y el presidente del club nunca ha sido entrevistado. Hay un chiste que está rondando donde dice que el presidente fue estafado dos veces, que solo lo han estafado dos veces en la vida, una cuando compró tres kebab y solo le dieron dos, y la otra cuando fichó a Cristiano Ronaldo. Pero eso es una especie de chiste que rueda en Arabia Saudita. Y los medios locales periodísticos lo tomaron como declaraciones reales. Todos en el club están contentos con Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo está contento con el club. Su contrato es por dos años y medio, más de 400 millones. ¿Quién no va a estar contento?